Yo quisiera más bien que el señor Juan Silva Bocanegra quisiera que sea nuestro candidato acá, bien para alcalde o gobernador en nuestra ciudad de Pucalpa. ¿Estás feliz de vivir acá en este sentamiento humano que haya su nombre? Yo sí, 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 encantada. Si quieren este pedicito de tierra, estoy contenta. Y con su apoyo del señor Juan Silva Bocanegra, mucho mejor. Hacerle un pedido al coronel Juan Silva Bocanegra de que postularía hacer algo en nuestra ciudad de Pucalpa bien por el gobierno regional o por la municipalidad. Nosotros aquí estamos muy, muy agradecidos, felices de vivir en este pedacito de tierra que él nos ha dejado, gracias a él. Y agradecerle también a Dios y pedirle a Dios también que le cuide, que le colme de muchas bendiciones y que Dios le brinde todas las facilidades del mundo a él. Coronel Juan Silva Bocanegra, que estamos agradecidos. Y los vecinos estamos contentos, ¿no? También a la Miss Kimmer, que no hay que olvidarnos de ella, ¿no? Que ellos vienen trabajando de la mano para el bien de nuestro asentamiento humano, que lleva el nombre del coronel Juan Silva Bocanegra.